Les voy a cantar la canción María Elena de Lorenzo Barcelata. Quiero cantarte, mujer, mi favorita canción. Quiero cantarte, mujer, mi favorita canción. Quiero cantarte, mujer, mi amor, mi amor. Quiero cantarte, mujer, mi amor, mi amor, mi amor. Quiero cantarte, mujer, 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 mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Quiero cantarte, mujer, mi amor, mi amor. Tuyo, mujer, tuyo, tuyo, tuyo es tuyo. Tuyo, tuyo es todo mi amor. Puedes mirar